Hola chicas, bienvenidas a mi canal, yo soy Mónica, aquí les traigo este lock, ya me hice este lado, ahora me voy a hacer el otro. Primero aplique, me puse un pedacito de tape y ahora voy a aplicarme este crayon blanco y después lo voy a difuminar con una brocha. Ahora voy a agarrar este pigmento de Klein Mine que es en el tono café con leche y voy a agarrar un poquito, voy a estar aplicando de a poquito. Con esta brocha para difuminar por toda la cuenca del ojo, hacia arriba, difuminando para arriba. ¡Suscríbete al canal! Voy a ponerme un crayon blanco, este es de NYX, en el tono Milk para que resalte un poco más los colores. Ahora voy a agarrar este pigmento que se llama Valkyrie. Abajo en la cajita de información voy a estar dejando los nombres de los pigmentos que voy a difuminar. Voy a aplicarlo en medio del párpado móvil, me va a guiar para que yo aplique también los demás colores que voy a estar aplicando. Y lo voy a estar aplicando a toquecitos primero. Ahora voy a agarrar este pigmento otra vez que es ton café con leche y lo voy a volver a aplicar en la cuenca del ojo pero más cerca del párpado móvil. Para que se vea un poco más de profundidad al ojo. Ahora voy a agarrar este otro pigmento que se llama Supernatural. Supernatural y con esta brochita plana la voy a aplicar en el Outer V a toquecitos primero y luego la voy a ir difuminando hacia arriba con una brocha de difuminar. ¡Suscríbete al canal! 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 con esta bronca ahora me voy a delinear el ojo parece que me preguntan si como me he delineado el ojo yo empiezo en partes no de una sola hago la línea sino que empiezo desde el medio o a veces empiezo desde afuera o por la zona de lágrimas sino que lo hago en partes y ya lo hago y ya lo hago en partes y ya lo hago en partes ahora voy a agarrar esta brocha con que aplique el morado y voy a aplicarlo debajo del ojo ahora con la brochita que aplique el negro que es el super natural con lo que queda voy a difuminar un poco para que se vea un poco más oscuro el morado y ya lo hago en partes ahora aquí voy a aplicar el pigmento de super natural solamente a toquecitos porque como que tiene un poco de brillo y no quiero que se pierda el brillo y solamente estoy difuminando las orillas para que no se vea tan feo y ya lo hago en partes y ya lo hago en partes me estoy aplicando un labial de MAC este se llama Pink Straight creo que así se pronuncia yo no sé yo había puesto mis pestañas a secar un poquito mientras me pone el labial y ahora me las voy a poner me las pongo bien cerquita a la línea de pestañas y ya luego las voy acomodando y juego un poco con ellas para que se arreglen bien o yo las arreglo bien jeje pero si las pero si las me juego un poco con ellas para que se acomoden bien en el lupa que yo quiero ahora solamente estoy aplicando rímel de abajo en las pestañas inferiores porque no me aplico algo porque no es necesario para mi porque no tengo mucha pestaña yo soy pobre de pestañas bueno chicas muchas gracias por ver mi video Dios los bendiga las quiero bastante las veo en el próximo video bye chau